El cine club belgrano presentará como cierre del ciclo ciencia ficción la película misión rescate de 2015 el director randley scott con la actuación de matt damon Cuenta la historia que durante una misión a marte que resulta fallida el astronauta mark wadney es dado por muerto luego de una fuerte tormenta Con pesar su equipo retorna a su viaje a la tierra sin saber que wadney ha sobrevivido y se encuentra abandonado en un hostil planeta sin atmósfera y muy pocas chances de sobrevivir Entonces decidido a no dejarse vencer mark comienza una difícil odisea llena de creatividad y esperanza para mostrarle a sus compañeros que sigue vivo y espera su rescate Pues la esperanza es lo último que se pierde aunque estés a millones de kilómetros de distancia de tu hogar Ganadora de dos premios globo de oro 2015 mejor película y mejor actor matt damon El encuentro será este jueves 28 de julio a las 21 horas en la casa del bicentenario los manantiales 45 con entrada libre y gratuita En el caso de los esperanzas me quedo con solo una opción Voy a tener que estudiar la mierda de esto Ok, vamos a hacer la matanza Tengo que descubrir cómo crecer cuatro años de comida aquí, en un planeta donde nada crece Pero si no puedo descubrir un modo de contacto con NASA, nada de esto importa en cualquier modo Houston, be advised We've got a video message, it's directed to the whole crew, play it Mine cut Ha 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 Mount Watney's still alive Woo! In your face, Neil Armstrong We left him behind Let's go get our boy This is something NASA rejected So, we're talking mutiny And if we mess up the supply rendezvous, we die If we mess up the Earth gravity assist We die It's space It doesn't cooperate I guarantee you That at some point Everything's gonna go south on you Then you're gonna say this is it This is how I end Is it possible that he's still alive?